El COVID-19 rompe el sistema social en León. 400 familias ya dependen del Banco de Alimentos. Si hasta la antesala de la crisis por esta enfermedad los asistidos eran 200 familias, en la actualidad ese número se ha duplicado. Una tarea que desde esta entidad atienden con menos personal del habitual por precauciones lógicas del momento, haciendo frente con menos voluntarios a más usuarios. Si algo destacan desde el Banco de Alimentos es el cambio del perfil de la persona que acude hoy a solicitar su ayuda. Ahora se trata de familias que eran de clase media y que de un día para otro se han quedado con una mano delante y otra detrás, según afirman desde el Banco de Alimentos. Familias que hasta hace unos días tenían un sueldo y hoy están en un ERTE y a la espera de percibir el 70% del sueldo. Así que el Banco de Alimentos ha realizado un esfuerzo titánico para responder a esa necesidad de ayuda y añaden que no dan la espalda a nadie. El Banco de Alimentos, situado en Mercalli, León, admite donaciones, aunque en la situación actual la fórmula más efectiva es el encargo. Muchas personas acuden al supermercado, hacen su pedido y luego indican que es para el Banco de Alimentos. Una situación dura, admiten, que esperan cambie con el paso de las semanas.